¡Hola! ¡Ganó Calucia! ¡Sigue Calucia! ¡Solo Calucia! ¡Solo Calucia! ¡Solo Calucia! ¡Solo! 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 ¡Tiro! ¡Qué pendejo! ¡Pendejo! 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 ¡El árbitro dice! ¡No mames! ¡No me la creo! ¡Y dice! ¡Mejor no termino! ¡La gente festeja! ¡Señores! ¡Qué mamamos! ¡Vamos a ver! ¡Ahí el tiro de esquina! ¡Último tiro de esquina! ¡Vamos a ver! ¡Llega Scoponi! ¡Tiene ahí en el fondo! ¡Puede venir! ¡Vamos a ver a Víctor Ruiz! ¡Viene con el centro! ¡No llega! ¡La pelota queda a la deriva! ¡Puede ganar a Calucia! ¡Ala! ¡Ganó Calucia! ¡Sigue Calucia! ¡Solo Calucia! ¡Solo! 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 ¡Tiro! ¡Qué pendejo! ¡Pendejo! 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 ¡El árbitro dice! ¡No mames! ¡No me la creo! ¡Y dice! ¡Mejor no termino! ¡La gente festeja! ¡Señores! ¡Qué mamamos! ¡Solo! ¡Pendejo!